Por favor, con la directora también, como está la subdirectora de la compañía de Bailes Tradicionales, Charito Carazas, está Maya Carazas, como está, que gusto, buenos días. Bueno, muy buenos días, muchas gracias y bueno, antes que nada felicitar a La Rueda TV en estos 40 años de trabajo y bueno, 40 años se lo dice fácil, pero sé que no lo es, son 40 años de estar en la televisión y ser siempre un símbolo para todos los bolivianos, así que felicidades. Bueno, pero no solamente han venido hoy día a celebrar los 40 años de La Rueda TV, sino también tienen una importante actividad por la Fundación de La Paz, que es el 20 de octubre. Sí, mira, estamos celebrando también los 476 años que está cumpliendo, como ha sido fundado en ese entonces la Nuestra Señora de La Paz, ¿no? Y bueno, felicidades a todos los chucutas, paseños, pico verdes por esta fundación, pero también algo importante, Óscar, es que nosotros la próxima semana nos estamos yendo de gira a México, estamos recorriendo cuatro estados y bueno, estamos felices de poder llevar la tricolor a Centroamérica y poder representar a Bolivia dignamente. ¿Qué actividad se va a llevar a cabo en México, perdón? Bueno, es un festival que nosotros estamos volviendo, ese festival es el Festival Internacional Folclórico de Tultepec y somos, bueno, es una delegación de 22 bailarines que estamos yendo y estamos felices. ¿Y qué danos van a llevar hasta México? Bueno, estamos llevando, como ustedes están viendo ahora La Llamerada, estamos yendo con Cueca, estamos yendo con Morenada, con Caporales, con Julia Aguada, estamos llevando un repertorio variado, también está yendo la parte del sur, la parte de Oriente Boliviano, para hacer una representación completa de lo que es el patrimonio folclórico de todos los bolivianos. Muchas felicidades y que tengan una excelente representación y que dejen en alto nuestra tricolor, nuestra roja, amarillo y verde. Muchas gracias al ballet Charito Carazas, por favor, a los chicos les pedimos que se acomoden porque todavía la fiesta continúa. Vamos a seguir bailando, ¿le parece? Sí, claro, somos bailarines, así que si nos dicen danza, nosotros bailamos. Y mándale un abrazo gigante a la señora Charito Carazas, por favor. De tu parte, de tu parte.